Dios Habla Hermanos y hermanas, bienvenidos a Dios Habla. Hoy es jueves 14 de diciembre. En el mundo seglar quiere decir que hay que correr porque quedan solo 11 días para hacer sus compras, con todo el énfasis sobre el comercialismo. En el mundo eclesiástico quiere decir que nos quedan solamente 11 días más para prepararnos bien a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Al prepararnos a la venida del Señor, queremos tomar el tiempo necesario para buscar una espiritualidad más profunda del tiempo de Adviento y abrir nuestros corazones a todas las bendiciones que Dios nos ofrece al celebrar de nuevo la encarnación del Hijo de Dios en nuestro mundo. Juan el Bautista ayudó a preparar llamándonos a la conversión de la vida. En el Evangelio de Mateo de este día, Jesús habló bien de Juan diciendo que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que él. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño nacido en el reino es más grande que él. Esto quiere decir que usted y yo, pecadores que somos, podemos alcanzar la santidad porque Jesús nació en el mundo para redimir a todos nosotros. Hay otro Juan, el tocayo del Bautista, que se llama San Juan de la Cruz, cuyo memorial se celebra hoy. Juan de la Cruz era un hombre sencillo, pero de muy profunda espiritualidad. Él ayudó a Santa Teresa de Ávila a reformar a los carmelitas. Escribió libros que contienen pensamientos espirituales muy grandes, hombre sencillo, pero santo, sacerdote y doctor de la iglesia. Como San Juan de la Cruz, usted y yo podemos ser santos también y podemos ser profetas de Dios como lo fue San Juan el Bautista quien preparó el camino del Señor. Escuchen profundamente el mensaje de las Escrituras del Tiempo de Adviento. El Señor es bondadoso y misericordioso, dice el Salmo 145, lento a la cólera y rico en compasión. Yo soy el Señor tu Dios, nos dice Isaías en la primera lectura. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. No te pongas todo nervioso en los quehaceres de la compra de regalos y las muchas actividades de este tiempo. Más bien, confía en el Señor, quien está presente en tu vida, para ayudarte a crecer en la fe y el amor, y alcanzar la santidad, porque Cristo Jesús viene para redimirnos y revelarnos el gran amor y la misericordia de nuestro Dios. Oremos, Señor, ayúdame a ser como los tocayos Juan el Bautista y Juan de la Cruz, preparándote el camino y dejando que tu amor entre en mi corazón a recibir al niño Jesús en la fiesta de Navidad. Amén. 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 Amén.